En todos los años que tengo de estilista ha habido varios cambios en el arreglo de los pomeranias y hoy, hoy por hoy, no sé por qué les ha dado de marcar mucho la inserción de la cola ahora se les separa mucho la cola a los perros, antes de a tiro era como una continuidad de pelo pero actualmente les han hecho una marcación de cola para hacer la marcación de la inserción de cola, actualmente se hace un poco con la tijera de entre sacar haciendo estos cortes aquí así como si fuera una paralela, aquí y vamos viendo cuánto pelo le va quitando y de alguna forma se prolonga más la diagonal que habíamos hecho de la falda a veces le quitan un poco también a la cola, en sí de la cola, aquí y bueno, la cola finalmente se ve ligeramente separada del cuerpo del perro pero eso es como en la, por lo menos en los últimos 5 años es que les han marcado mucho la inserción de la cola a los pomeranias la cola siempre la vamos a peinar de una manera recta y después la vamos a reunir en nuestra mano y después con los dedos vamos a hacer como una curva y vamos a recortar con la tijera de entre sacar las puntas va a ser nada más un despunte pero de manera curviada vamos a hacer una ligera curva así con los mismos dedos podemos marcarla y cuando ya terminamos de hacer ese marcaje semi redondo entonces depositamos la cola digamos arriba del perro y debe de lucir ligeramente como un abanico cuando el perro camina cuando el perro avanza cuando el perro avanza con la cola arriba en el movimiento es que si le metes la banda hasta atrás el perro se...